Hoy Colombia ha hecho inversiones muy grandes costa afuera en asocio con empresas exitosas de otros países. Las ideas de volver a instalar dependencia gasífera con Venezuela son totalmente erráticas, y son erráticas porque hoy estamos viendo lo que ocurre en Europa. Uno no puede darle el control de la soberanía energética a un régimen autoritario, dictatorial, que en cualquier momento por una decisión de ventolera o irracional puede suspender ese suministro de gas. La soberanía energética de Colombia hace parte de ese mensaje a la inversión extranjera directa, y eso es lo que hoy ha traído capitales en grandes cantidades para estar desarrollando proyectos costa afuera.